Bueno, hoy los saludo desde la hermosa ciudad de Bogotá. Llegamos con un nuevo video. Hoy desde el emblemático Cerro de Monserrate. Bueno, pues bien, ya estamos en el abordaje. Vamos a iniciar esta subida por fin funicular y continuamos nuestra bajada en teleférico. La compañía funicular de Monserrate se fundó el 22 de mayo de 1925 para embellecer el Cerro de Monserrate mediante un funicular para pasajeros o de carga. Y aquel funicular era un sistema de carros de madera enlazados por un cable que circulaban sobre los rieles instalados en la superficie del cerro. Desde sus inicios, el funicular facilitaba la llegada al santuario, pero los peregrinos que seguían acudiendo en masa preferían recorrer el camino a pie, ya que la subida por el cerro no era confiable para todos en el tranvía. Así que la empresa que administraba este funicular empezó a sufrir problemas económicos. Bien, ya hicimos nuestro arribo en Monserrate subiendo en funicular. Ya nos empieza a afectar un poco la altura, ¿no? Bueno, acá es un poco agradable. Así que en realidad es espectacular. Al levantar la mirada desde cualquier punto de la ciudad es imposible no toparse con aquel cerro que desde sus 3.152 metros al nivel del mar vigila a Bogotá. Cuando Gonzalo Jiménez de Quesada escogió el sitio para fundar a Santa Fe, le llamaron la atención los dos enormes cerros que circundaban la llanura. Aprovechando el misterio y la presencia majestuosa de ellos en su cima, puso dos cruces de gran tamaño. Un siglo más tarde, Don Juan de Borja, presidente del Nuevo Reino de Granada, autorizó a Don Pedro Solís de Valenzuela en 1640 la construcción de una capilla dedicada a la Virgen Morina de Montserrat, cuyo santuario se encuentra ubicado en la provincia de Barcelona, España. Don Pedro Solís, artífice de esta obra, quiso que no terminara allí. Sabía bien que era el lugar ideal para un monasterio, que finalmente fue terminado en 1657 con ayuda de los santafereños y que años más tarde albergaría a su más ilustre huespo, el señor caído de Montserrat. Obra del maestro santafereño Pedro de Lugo y Albarracín, quien logró no solo una hermosa imagen del impresionante valor artístico, sino que también logró reunir la fe religiosa de la ciudad. Desde aquella época, cada día miles de creyentes suben con devoción los escalones que llegan al santuario en la cumbre como acto penitencial, mientras que otros miles de turistas, deportistas o curiosos llegan a pie en funicular o teleférico. La vista que desde Montserrat se tiene de Bogotá, la fe que evoca al santuario, sus peregrinos, sus jardines y fuentes, su gastronomía, sus bosques de niebla, sus atardeceres, sus noches estrelladas y su luna majestuosa hacen una única experiencia de visitar el Cerro de Montserrat. Por un sendero empedrado suben y bajan los peregrinos y amantes de la naturaleza en busca de paz y de una luz que ilumine su sendero, alivie sus quebrantos y dé respuesta a sus más profundas inquietudes. Sin romper la armonía y la naturaleza ni perturbar el paisaje, un teleférico y un funicular facilitan el acceso a miles de personas que desean alcanzar la cumbre y visitar en la cima del cerro un hermoso santuario que preside y vigila tanto la ciudad capital como la sabana verde que le sirve de tapete. En el fondo del templo, en un camarín especial, la hermosa y venerable imagen del Santo Cristo caído a los azotes y clavado en la cruz, preside silenciosa la gigantesca y constante peregrinación de sus devotos. ¿Sabías que la construcción de la primera ermita en este cerro inició en 1640 y finalizó en 1657? Pero el tiempo pasó y el creciente número de feligreses y los daños ocurridos en la construcción original a causa del terremoto de 1917 obligaron a construir una nueva iglesia en la cumbre del cerro con un estilo arquitectónico neogótico y así fue que se construyó la nueva iglesia gracias a la ayuda de los peregrinos que subían al cerro a visitar al señor caído de Montserrat. Fue terminada en 1925, aunque fue inaugurada en 1920. Muchos no sabrán, pero a finales del siglo XIX el acróbata canadiense Harry Warnett cruzó el cerro de Montserrat a Guadalupe en una cuerda floja, siendo uno de los hitos más importantes de la acrobacia en el mundo. Harry Warnett fue un famoso equilibrista y acróbata nacido en Canadá en 1860. A lo largo de su carrera, Harry realizó una serie de hazañas impresionantes, incluyendo caminar sobre cuerdas flojas, cruzar ríos en una bicicleta en equilibrio y saltar a través de aros en llamas. Harry, a la edad de 21 años, realizó la impresionante hazaña de cruzar las famosas cataratas del Niágara. Y antes de llegar a Colombia, había logrado cruzar caminando sobre una cuerda el abismo de más de 60 metros de altura de la catarata de Michatoya en Guatemala, convirtiéndolo en toda una celebridad. La hazaña de Harry en Montserrat es uno de los momentos más memorables en su carrera de equilibrista. En 1855, el evento de Harry, caminando sobre una cuerda floja en Montserrat, también generó gran revuelo en Bogotá. Desde muy temprano, la noticia de la hazaña de Harry se extendió por la ciudad y la gente empezó a llegar al lugar en caravanas, a caballo, en bicicletas y a pie. Cuando Harry llegó al lugar, tuvo que lidiar con las dificultades de la topografía del terreno para poder fijar la cuerda. Harry caminó sobre una cuerda floja de 890 metros de largo entre unos cerros de Guadalupe y Montserrat, a una altura de más de 100 metros sobre el suelo. Este evento increíble, emocionante para la audiencia de la época, fue cubierto por varios periodistas y revistas. La cuerda floja fue tendida entre los dos cerros por un equipo que trabajaban durante varios días para asegurarse de que la cuerda estuviera bien tensa y segura. Para el mal llamado gringo, la cruzara con los ojos vendados. Harry se preparó cuidadosamente para el evento practicando en una cuerda floja de menor altura y trabajando en su equilibrio y concentración. Cuando llegó el día, Harry salió el cable y comenzó su caminata, balanceándose con un largo palo para mantener su equilibrio. Esta hazaña de Harry es considerada a lo largo de la historia como una de las más emblemáticas. Warner murió en 1916 a la edad de 56 años, pero su legado continúa siendo recordado y admirado por los fanáticos de la acrobacia y el circo, siendo recordado y admirado en todo el mundo. Pues bien, 128 años más tarde de la hazaña de Harry Warner, un hombre llamado Jan Ross, atleta y actor estonio, quiso repetir el acto entre los dos cerros. La presencia de un intrépido hombre cruzando Montserrat, en lo que parecía ser una línea, sorprendió a los bogotanos. En la mañana del 8 de junio del 2023, por lo que en redes sociales varias personas publicaron videos de la hazaña que parecía ser de un artista callejero, pero resultó ser de un atleta internacional que ya ha roto varios récords. Ross cumplió una hazaña el 8 de junio en Bogotá, pues el europeo atravesó los cerros de Guadalupe y Montserrat con una cuerda floja como única base. Sin embargo, su accionar no pasó desapercibido, ya que los bogotanos no se enteraron sino hasta que la cuenta oficial de Red Bull lo confirmó. En Bogotá, el estonio cruzó 1.525 metros que hay entre el cerro de Montserrat y Guadalupe, que además se encuentra a 3.100 metros de altura. Se demoró 2 horas y 12 minutos cumpliendo su objetivo de pasar de punta a punta la cuerda floja que fue anclada previamente. El teleférico de Montserrat se empezó a construir el 13 de agosto de 1957 y fue inaugurado el 27 de septiembre de 1955 con sus grandes ventanales en todos los costados ofrece una imponente vista del cerro que contrasta con la hermosa y panorámica vista de la ciudad. La vegetación tupida de los altos árboles que al pasar lentamente sobre sus copas nos dejan una sensación de contacto directo entre el cielo y la tierra. El teleférico tarda 4 minutos en recorrer los 820 metros entre la estación de la Circunvalar con calle 26 hasta los 3.152 metros en la estación sobre el cerro. Bueno, ¿qué tal viajeros? Listo, hasta aquí este recorrido. Mi nombre es Fabián García y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.